Sepultura es una banda brasileña de heavy metal de Belo Horizonte. Formada en 1984 por los hermanos Max e Igor Cavalera, la banda fue una fuerza importante en los géneros grup metal, trash metal y desmetal durante finales de los 80 y principios de los 90, con sus experimentos posteriores influenciados por el metal alternativo, la música mundial, el nu metal, el hardcore punk y el metal industrial. Sepultura también se considera uno de los grupos de la segunda oleada de trash metal desde finales de los 80 hasta principios y mediados de los 90. La banda ha tenido varios cambios de formación a lo largo de su existencia, con Max e Igor Cavalera partiendo en 1996 y 2006, respectivamente. La formación actual de Sepultura está formada por el vocalista Derek Green, quien reemplazó a Max en 1997, el guitarrista Andreas Kisser, el bajista Paulo Jr. y el baterista Eloy Casagrande, quien reemplazó al sucesor de Igor, Yendo La Vela, en 2011. Desde la partida de Igor Cavalera en 2006, no ha quedado ningún miembro original en la banda. Aunque Paulo Jr. se unió a Sepultura poco después de su formación a fines de 1984 y es el miembro con más años de servicio, no tocó en ninguno de los álbumes de estudio de la banda hasta K.O.C.D. 1993. Kisser, que sustituyó al antiguo guitarrista Jairo Guedes, ha aparecido en todos los álbumes de Sepultura desde su segundo álbum completo Sketefrenia, 1987, también grabó el bajo hasta K.O.C.D. Sepultura ha lanzado 15 álbumes de estudio hasta la fecha, siendo el último cuadra, 2020. Sus discos más exitosos son Benítez de Remens, 1989, Arise, 1991, K.O.C.D. 1993 y Roots, 1996. Sepultura ha vendido más de 3 millones de unidades en los Estados Unidos y casi 20 millones en todo el mundo, obteniendo múltiples discos de oro y platino en todo el mundo, incluso en países tan diversos como Francia, Australia, Indonesia, Estados Unidos, Chipre, y su Brasil natal. Sepultura se formó en 1984 en Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, Brasil. La banda fue fundada por los hermanos Max e Igor Cavalera, los hijos empobrecidos de Vania, una modelo, y Brasiliano, un diplomático italiano acomodado cuyo fatal ataque al corazón dejó a su familia en la ruina financiera. La muerte de Brasiliano afectó profundamente a sus hijos, inspirándolos a formar una banda después de que Max escuchara el álbum de Black Sabbath de 1972, Black Sabbath Vol. 4 el mismo día. Eligieron el nombre de la banda Sepultura, la palabra portuguesa para Tumba, cuando Max tradujo la letra de la canción de Mourerhead, Dense on Your Grave. Las primeras influencias de los hermanos incluyeron a Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple, y artistas de metal y hard rock de principios de la década de 1980, como Van Halen, Iron Maiden, Mourerhead, AC DC, Jude's Priest, Ozzy Osbourne y V8. Viajaban a una tienda de discos en Sao Paulo que mezclaba cintas de los últimos discos de bandas estadounidenses. Sus hábitos de escucha cambiaron drásticamente después de conocer a Venom. Como dijo Igor Cavalera, recuerdo la primera vez que escuché Venom, estaba en una cinta prestada de un amigo. Era similar a Mourerhead, solo que mucho más pesado. Recuerdo que alguien dijo, es el Mourerhead del diablo. Después de que nos familiarizamos con Venom, dejamos de escuchar a Iron Maiden y todas esas cosas más ligeras. Los hermanos Cavalera comenzaron a escuchar bandas de metal más extremas en ese momento, como Helgemer, Keltek Frost, Creator, Zorom, Slayer, Meguedes, Exodus y Exciter. También tenían influencias del metal brasileño de bandas como Ostres, Sagrado Inferno y Dorsal Atlántica. Para 1984, habían abandonado la escuela. Después de varios cambios iniciales de miembros, Sepultura estableció una formación estable de Max en la guitarra, Igor en la batería, el vocalista principal Wagner Lamonier y el bajista Paulo Jr. Lamonier partió en marzo de 1985 después de desacuerdos con la banda y pasó a convertirse en el líder de la pionera banda brasileña de black metal sarcófago. Después de su partida, Max se hizo cargo de las funciones vocales. Jairo Guedes fue invitado a unirse a la banda como guitarrista principal. Después de aproximadamente un año de actuación, Sepultura firmó con Cogumelo Reckers en 1985. Más tarde ese año, lanzaron Bestchol Devastation, un EP compartido con la banda brasileña Uber 2. Fue grabado y autoproducido en tan solo dos días. La banda grabó su primer álbum de larga duración, Morbeth Bechens, en agosto de 1986. Contenía su primer éxito, Troops of Doom, que atrajo la atención de los medios. Luego, la banda decidió entonces trasladarse a la gran ciudad de Sao Paulo. A principios de 1987, Jairo Guedes deja la banda. Guedes fue reemplazado por el guitarrista de Sao Paulo, Andreas Kisser, y lanzaron su segundo álbum de estudio, Sketefrenia, ese mismo año. El álbum reflejó un cambio estilístico, hacia un sonido más orientado al thrash metal, manteniendo los elementos de desmetal de Morbeth Bechens. Sketefrenia supuso una mejora en la producción y el rendimiento, y se convirtió en una pequeña sensación crítica en Europa y América como una importación muy solicitada. La banda envió cintas a los Estados Unidos que entraban en las listas de reproducción de las radios en un momento en que luchaban por reservar conciertos, porque los dueños de los clubes tenían miedo de reservarlos debido a su estilo. La banda llamó la atención de Raw Runner Records, quien los contrató y lanzó Sketefrenia internacionalmente antes de ver a la banda tocar en persona. Durante una entrevista de mayo de 2018 con TeenyRockers.com, Kisser señaló que Sepultura no habría sido posible sin el apoyo familiar, no solo de su propia familia, sino también de las familias de Max e Igor y Paulo Jr. El tercer álbum de estudio de la banda, Venice de Remens, fue lanzado en 1989. El álbum fue grabado en un estudio rústico en Río de Janeiro mientras la banda se comunicaba a través de traductores con el productor estadounidense de Scott Burns. Fue un éxito inmediato y se hizo conocido en los círculos del Trash Metal como un clásico del orden de Slayer Rain and Blood. Fue aclamado por la revista TeroRaiser como uno de los 20 mejores álbumes de Trash Metal de todos los tiempos, además de ganar un lugar en sus 40 mejores discos de Des Metal de todos los tiempos. All Music le dio al álbum 4.5 estrellas de 5 y dijo, la ausencia total de relleno aquí hace de este uno de los álbumes de Des Trash Metal más esenciales de todos los tiempos. Una larga gira por Europa y América impulsó la reputación de la banda, a pesar de que todavía hablaban muy poco inglés. Las primeras fechas en vivo de Sepultura fuera de Brasil fueron como Teloneros de Sorón, en su gira y Gento Ranch por Europa. Después de esto fue el primer espectáculo estadounidense de Sepultura, que se llevó a cabo el 31 de octubre de 1989 en The The Reds, de la ciudad de New York, como teloneros de la banda danesa de Heavy Metal Ken Diamond. La banda filmó su primer video de la canción, En Air Self, que recibió una considerable difusión en Headbangers Ball de MTV, lo que le dio a Sepultura su primera exposición en América del Norte. La gira en apoyo de Benítez de Remens continuó durante gran parte de 1990, incluidos tres espectáculos en Brasil con Napalm Des, fechas europeas con Mordred, y una gira por Estados Unidos con Ovechwery y Sadduz. En enero de 1991, Sepultura tocó para más de 100.000 personas en el festival Rock in Rio 2. La banda se mudó de su Brasil natal a Phoenix, Arizona en 1990, obtuvo una nueva dirección y grabó el álbum Arise en More Sound Studios en Tampa, Florida. Cuando se lanzó el álbum en marzo de 1991, la banda se había convertido en una de las bandas de trash y desmetal más elogiadas por la crítica de la época. El primer sencillo, The Dembryon Excels, fue un éxito, y la canción principal ganó atención adicional cuando MTV América prohibió su video debido a sus imágenes religiosas apocalípticas, sin embargo, tuvo algo de difusión en Headbangers al igual que los videos musicales de The Dembryon Excels y The Spread Cry. Arise fue aclamado por la crítica y su primer álbum en el Billboard 200, alcanzando el puesto 119. Sepultura estuvo de gira sin descanso a lo largo de 1991 y 1992 en apoyo de Arise, su ciclo de gira comenzó en mayo de 1991 con una gira europea con Secret Reich y Hidden, seguida de la gira New Titans on the Block en los Estados Unidos, que incluyó el apoyo de Secret Reich, Napalm Death y Seco Berol. También tocaron con varias otras bandas, incluidas Slayer, Testament, Mourerhead, Creator, White Zombie, Typo Unegeteve y Foxtonol, y junto con Alice Enchains, Sepultura apoyó a Ossie Osborne en su gira No More Tears. Max Cavalera se casó con la gerente de la banda, Gloria Winovski, durante este periodo. La gira Arise concluyó en diciembre de 1992 con una gira por Estados Unidos, donde la banda, junto con Helmet, apoyó la gira Som 69 de Menestri. El quinto álbum de Sepultura, Chaos ID, fue lanzado en 1993. Con el apoyo de los sencillos Refuse Resist, Territory y Slave New World. Este fue su único álbum lanzado en Norteamérica por Epec Records, y el primero de dos discos de Sepultura para ser certificado Orochi. Vio una desviación de su estilo de desmetal, agregando influencias de grup metal, industrial y hardcore punk. Si bien Chaos ID no es un álbum de desmetal, incluye elementos de la música trash metal. All Music le dio al álbum 4.5 estrellas de 5 y escribió que, Chaos ID se ubica como uno de los mejores álbumes de heavy metal de todos los tiempos. La banda realizó una gira de un año en apoyo del álbum, comenzando con una gira europea como cabeza de cartel con Paradise Lost, seguida de una gira por Estados Unidos con Fox Tonol, Fear Factory y Clutch. También fueron uno de los actos de apoyo, junto con Biohazer y Prong, para la gira Far Beyond Draven de Pantera en América del Norte, y luego abrieron para los Ramones en América del Sur y realizaron una gira por Australia y Nueva Zelanda con Secret Reich. Cuando la gira Chaos ID terminó en noviembre de 1994, Sepultura era una de las bandas de heavy metal más exitosas del momento. También en 1994, Max e Igor colaboraron con Alex Nuport de Foxtonol para formar Nelbomb. Lanzaron un álbum aún más industrial, Point Blank el mismo año. El grupo realizó solo un concierto completo en vivo en Dynamo Opener en 1995, y la actuación fue lanzada como Proud to Comet Commercial Suicide. Nelbomb se disolvió poco después. El cambio de sonido de Sepultura continuó con su sexto álbum, Roots, que se lanzó en 1996. En este álbum, la banda experimentó con elementos de la música de los pueblos indígenas de Brasil y adoptó un sonido más lento y afinado. El álbum fue aclamado como un clásico del heavy metal moderno y una gran influencia en la entonces naciente escena del numetal. All Music le otorgó 4.5 estrellas de 5 y dijo, Roots consolida la posición de Sepultura como quizás la banda de heavy metal original más distintiva de la década de 1990. En 1996, Sepultura interpretó World para el álbum benéfico contra el SIDA. Silencio igual a muerte, Red Hot Plus Laren, producido por Red Hot Organization. En agosto de 1996, Sepultura tocó en el escenario principal de Casoldo Ninten Monsters of Rock junto a Ozzy Osbourne, Paradise Lost, Typo Unegetep, Biohazard y Fear Factory. De repente, la banda se convirtió en un trío con Andreas Kisser asumiendo la voz principal, después de que Max Cavalera abandonara el lugar del concierto ese mismo día al enterarse de la muerte de su hijastro Dana Wells en un accidente automovilístico. Después de que terminó el funeral de Dana Wells, Max regresó y continuó de gira con Sepultura. Unos meses después de la muerte de Wells, la banda se reunió con Max y le dijeron que querían despedir a su gerente Gloria Winovski, quien era la esposa de Max y la madre de Dana, y encontrar una nueva administración. Su razonamiento fue que Winovski estaba dando un trato preferencial a Max mientras descuidaba al resto de la banda. Max, que todavía estaba asimilando la muerte de Wells, se sintió traicionado por sus compañeros de banda por querer deshacerse de Winovski y abandonara abruptamente la banda. La última actuación de Max Cavalera con Sepultura fue en Brexten Academy en Inglaterra el 16 de diciembre de 1996. Tras la partida de Max Cavalera, los miembros restantes de Sepultura anunciaron planes para encontrar un nuevo vocalista. Entre los que audicionaron estaban Chocbell y de Testament, Feldemol de Machine Head y Violence, Mark Grave de Morgos, Jorge Rosado de Merauda y un entonces desconocido Jason Gonchones. El músico estadounidense Derek Green de Cleveland, Ohio, fue seleccionado como el nuevo líder de la banda. El primer álbum con la nueva formación fue Against, que se lanzó en 1998. El álbum tuvo menos éxito comercial y de crítica que los álbumes anteriores y vendió considerablemente menos copias que el álbum debut de la nueva banda de Max Cavalera, Soulfly. En una revisión retrospectiva, All Music le dio al álbum tres estrellas de cinco, afirmando que, hay suficientes destellos del antiguo brillo de sepultura para sugerir que aún quedan grandes cosas por venir. El octavo álbum de la banda, Ney Shen, lanzado en 2001, se vendió mal. Sería su último álbum de estudio con Roadrunner Records. All Music le da al álbum tres estrellas de cinco y dijo, mientras Green raspa el forro de sus cuerdas vocales a través de los descarados y apasionados temas, está cantando sobre algo más que una nación. Sepol Nation está sugiriendo algo más grande, algo por lo que merece la pena gritar y luchar. En una entrevista, Derek Green dijo que cada canción estará relacionada con la idea de construir esta nación. Tendremos nuestras propias banderas, nuestro propio himno. Una grabación del último show en vivo de Max Cabalera con Sepultura, titulada Under Apple Grey Sky, fue lanzada en 2002 por Roadrunner Records. Después de grabar Revelutions, un EP de versiones en 2002, la banda lanzó su noveno álbum de estudio, Roarback, en 2003. A pesar de recibir más elogios de la crítica que sus predecesores, las ventas se mantuvieron bajas. Fue su primer álbum con SPV Records. All Music le dio al álbum cuatro estrellas de cinco y dijo, si aún quedan dudas sobre la coincidencia entre Green y Sepultura, el excelente Roarback de 2003 debería calmarlas para siempre. Green es apasionado y se concentra en todo el álbum, no tiene problema hacer un esfuerzo adicional y la escritura es consistentemente sólida. En 2005, la banda tocó en Dubai para el Dubai Desert Rock Festival anual. En noviembre de ese año, se lanzó un paquete en vivo de doble DVD y doble CD, live en Sao Paulo. Este fue el primer álbum oficial en vivo de la banda. El décimo álbum de Sepultura, Dante 21, fue lanzado el 14 de marzo de 2006. Es un álbum conceptual basado en la divina comedia de Dante Alighieri. Se grabaron videos musicales para las canciones, Kembeck Ted en Life y Hostia. All Music le dio al álbum 3.5 estrellas de cinco y dijo que, en general, Dante 21 es fácilmente uno de los lanzamientos más fuertes de Sepultura que presenta a Green en la voz. En una entrevista de 2007 con la revista Revolver, Max Cavalera declaró que el Eigor, quienes se habían reconciliado recientemente después de una disputa de una década, se reunirían con la formación original de Sepultura. También hubo rumores de que la formación reunida tocaría en el escenario principal de Love Fest 2007. Sin embargo, Kiser lo negó y la reunión no se produjo. En cambio, Igor Cavalera dejó la banda después del lanzamiento de Dante 21 y fue reemplazado por el baterista brasileño Yendo La Vela, dejando a la banda sin ninguno de sus miembros originales. Después de dejar Sepultura, Igor y Max formaron Cavalera que inspira así. La banda fue uno de los invitados musicales destacados en los premios Grammy Latinos de 2008 el 13 de noviembre. Interpretaron una versión de The Girl From Ipenima y With Lost You del álbum Male Ex. La novena ceremonia anual de los premios Grammy latinos se llevó a cabo en el Toyota Center en Houston, Texas y se transmitió por Univision. Sepultura también apareció en una exitosa campaña publicitaria para el comercial de motores Volkswagen que se transmitió a nivel nacional en todo Brasil en 2008. El spot decía que es la primera vez que ves a Sepultura así. Y un sedán como este también. El anuncio de televisión de Volkswagen muestra a Sepultura tocando voz a Nova, lo opuesto a su estilo heavy metal, para decir que nunca viste algo así, como nunca viste un auto como el nuevo Voyage. Sepultura lanzó el álbum Alex el 26 de enero de 2009. Este fue el primer álbum de Sepultura que no incluyó a ninguno de los hermanos Cavalera, con el bajista Paulo Juniors, como el único miembro restante del álbum debut de la banda. Alex es un álbum conceptual basado en el libro A Clockwork Orange. El álbum fue grabado entre más estudios en Sao Paulo, Brasil, con el productor Stanley Soares. All Music le dio al álbum 4 estrellas de 5 y dijo, Los cambios de personal pueden tener un efecto muy negativo en una banda, pero Sepultura ha mantenido su vitalidad todos estos años, y esa vitalidad está viva en el magnífico Alex. En el mismo año, Andreas Kisser contribuyó con su receta de churrasco en salsa de soja a Gelben for Coquen de Heavy Merol Cock Bock, indicando en la receta que prefiere su carne medio hecha. Sepultura apoyó a Metallica el 30 y 31 de enero de 2010 en el Estadio Morumbí de Sao Paulo, Brasil. A los dos conciertos asistieron 100.000 personas. La banda filmó un DVD del concierto en 2010. Sepultura tocó en Kujuk Sivklik Park, Estambul, el 27 de abril de 2010. El 8 de agosto de 2010 visitó el Reino Unido para tocar en el Heavy Music Festival, cerca de Foxtel. El 6 de julio de 2010, se anunció que Sepultura firmó con Nuclear Blast Records y lanzaría su primer álbum para el sello en 2011. La banda confirmó que no habría una reunión de la formación clásica. A fines de 2010, la banda comenzó a escribir material nuevo y entró al estudio para comenzar a grabar su álbum número 12 con el productor Roy C., Jude Espriest, Halford, Bruce Dequensen de Iron Maiden, Halloween y André Matos. El 1 de marzo de 2011, Sepultura había terminado de grabar su nuevo álbum, titulado Kairos, que fue lanzado en junio de 2011. El álbum incluye versiones de Just One Fecks de Menestri y Firestarter de The Prodesi, las cuales están disponibles como bonus tracks en varios lanzamientos de edición especial. Sepultura tocó en el Kairos World Tour y en Fuckin' Opener 2011. El baterista Yendo La Vela dejó la banda y fue reemplazado por Eloy Casagrande, de 20 años, en noviembre de 2011, quien ya había tocado en la banda solista del cantante de heavy metal brasileño André Matos y en la banda brasileña de post-hardcore Gloria. En noviembre y diciembre de 2011, Sepultura participó en la gira Trash Fest Classics 2011 junto a bandas de trash metal como Xeres, Destruction, Hidden y Mordolsen. En mayo de 2012, el guitarrista Andreas Kiser le dijo a Merol Underground que Sepultura pronto comenzaría a trabajar en algo nuevo con Eloy y vería si podían prepararse para nueva música a principios del próximo año. En una entrevista en el Bloodstock Opener de Inglaterra el 10 de agosto de 2012, Kiser reveló que Sepultura filmaría un DVD en vivo con el grupo de percusión francés Le Tombo Dubronx. También reveló que la banda ya estaba pensando en nuevas ideas para su próximo álbum y que tendrían algo nuevo en marcha en 2013. El 10 de diciembre de 2012, el productor Ross Robensen, que produjo el álbum Roots de Sepultura, tuiteó, o, no lo mencioné, hablé con Andreas, está encendido. Mi visión, Raíces de Humo, sugiriendo que produciría el próximo álbum de la banda. Esto se confirmó más tarde, así como un anuncio de que el álbum sería coproducido por Steve E. Betts. El ex baterista de Slayer, Dave Lombardo, hizo una aparición especial en el álbum. El 25 de enero de 2013, se anunció que el autor Jason Korolenko estaba trabajando en Relen Leser The Years of Sepultura, que se describe en un comunicado de prensa como, la única biografía del tamaño de un libro que cubre los 30 años de carrera de la banda. Relen Leser publicó el 8 de octubre de 2014 en Polonia con el título Brasilisca Furia, y la edición en inglés se publicó a través de Rocket 88 el 4 de diciembre de 2014. La edición brasileña, titulada Relen Les 30 Anos y Sepultura, está programada para su publicación a través de Benvira a principios de 2015. La edición en francés de Relen Les, se publicó en Francia el 19 de octubre de 2015. El 19 de julio de 2013, se reveló que el título del decimotercer álbum de la banda era The Mediator Between Head and Hence Most Be The Heart. En septiembre de 2013, actuaron en Rock en Rio con el artista brasileño de rock y música popular brasileña Cejamalio. Esta formación se denominó Sepultura, una combinación de los nombres de ambos artistas. Después de pasar más de dos años de gira en apoyo de The Mediator Between Head and Hence Most Be The Heart, Sepultura ingresó al estudio a mediados de 2016 para comenzar a grabar su decimocuarto álbum de estudio, con Jens Bogren como productor. El álbum resultante, Machine Messiah, se lanzó el 13 de enero de 2017. Sepultura promocionó el álbum con una serie de giras mundiales, incluido el apoyo a Creator en su gira Gods of Violence en Europa en febrero y marzo de 2017, y junto con Prom, apoyaron a Testament en la gira Brotherhood of the Snake de este último en los Estados Unidos en abril y mayo de 2017. La banda también realizó una gira por Europa en febrero y marzo de 2018 con Obscura, Go Heart y Fed for Anatopsy, y en mayo por Australia con The Essential. El primer documental oficial de Sepultura, Sepultura en The Rends, se estrenó en mayo de 2017 y se estrenó el 17 de junio. Max e Igor se negaron a ser entrevistados para la película y también se negaron a permitir que se usara material anterior de la banda. En una entrevista de agosto de 2018 en Fuckin' Opener, Kiser confirmó que Sepultura había comenzado el proceso de composición de su decimoquinto álbum de estudio y declaró más tarde ese mes que no se esperaba que se lanzara antes de 2020. La banda comenzó a grabar el álbum, nuevamente con el productor Bugren, en agosto de 2019 para un lanzamiento tentativo en febrero de 2020. En octubre de 2019, durante su presentación en Rockin' Río 8, la banda anunció el nombre y reveló la portada de su decimoquinto álbum de estudio, que se llamaría Quadra. También tocaron el sencillo principal, llamado Isolation, que también es la pista de apertura del álbum. El 8 de noviembre, lanzaron la versión de estudio de Isolation y anunciaron que Quadra se lanzaría el 7 de febrero de 2020. Debido a la pandemia de COVID-19, Sepultura no había podido hacer una gira ni tocar ningún espectáculo en apoyo de Quadra para más de dos años después de su lanzamiento. Hicieron su primer espectáculo en dos años en Circo Boador en Río de Janeiro el 12 de febrero de 2022. La banda promocionó a Quadra recorriendo los Estados Unidos con Sacred Reich, Crowbar y Art of Shock, y Europa con las dos terceras partes de la etapa estadounidense. Solo quedan Sacred Reich y Crowbar, debido a la situación de COVID-19. Las giras se reprogramaron a dos años a partir de marzo y abril de 2020 y a un año a partir del otoño de 2021, respectivamente. El baterista Bruno Valverde de Angra fue contratado para reemplazar a Eloy Casagrande en las últimas tres fechas de la gira estadounidense, ya que este último no pudo actuar debido a una lesión en la pierna. Debido a una emergencia familiar, Jim Patton de Project 46 reemplazó temporalmente a Kiser en la gira europea de verano de 2022. La razón detrás de esta situación de emergencia familiar resultó ser la batalla de la esposa de Kiser, Patricia, contra el cáncer de Colón, del que murió el 3 de julio. Sepultura lanzó un álbum de colaboración de Cuarentena el 13 de agosto de 2021, titulado Sepulch IV, que incluye contribuciones de miembros de Megades, Testament, Entrax, Sestemo Baydown, Trevion y Sacred Reich. En una entrevista de julio de 2022, el líder Derek Green confirmó que Sepultura comenzaría a trabajar en su próximo álbum de estudio después de que termine la gira de Cuadra, en 2024 como muy pronto. Sepultura ha sido influenciado por una variedad de música, incluidos grupos de heavy metal y hard rock como Queen, Kess, Black Sabbath, Judas Priest, Motorhead, Iron Maiden, Scorpions, Venom, Celtic Frost, Tuestes Esther y Whitesnake, bandas de trash metal metálica, Slayer, Exodus, Testament, Entrax, Creator, Sodom y Destruction, y las bandas de desmetal Possessed y Des. También fueron influenciados por la música punk rock, incluidas bandas como Ramones, Sex Pestols, Black Flag, Dead Kennedys, Descharch, S.O.U.D., M.V.X. y Numeral Army. Andreas Kisser ha afirmado que Sin Slayer, Sepultura nunca sería posible. La música de Sepultura viene en una amplia gama de estilos musicales de heavy metal. La banda ha sido descrita principalmente como trash metal y desmetal, y se la considera uno de los principales inventores de este último género. Otro género en el que se ha clasificado comúnmente a la banda es el grup metal. Más tarde, la banda comenzó a experimentar con elementos de otros géneros musicales como el hardcore punk, el metal industrial, el metal alternativo, la música mundial y el numetal. Elementos de la música latina, la samba y la música folclórica y tribal brasileña también se han incorporado al estilo de metal de Sepultura, particularmente en Roots. Roots fue grabado en parte con la tribu indígena Xavanch en Mato Grosso e incorpora percusión, ritmos, cantos y temas líricos inspirados en la colaboración. Mirando hacia atrás en el arco de la carrera de la banda para un artículo de 2016 sobre la gira retrospectiva Return to Roots de Max e Igor Cavalera, en conmemoración del vigésimo aniversario del álbum, el colaborador de Nashville Scene, Xavi Reyes Colcarni, observó que, antes de que Yosei D, la abrumadora mayoría del metal tenía una sensación blanca. Sepultura cambió eso para siempre. Y con Roots, la banda fue un paso más allá, afirmando de una vez por todas que el género puede acomodar estilos nativos de cualquier cultura, al igual que el jazz lo había hecho décadas antes. MTV ha llamado a Sepultura la banda brasileña de heavy metal más exitosa de la historia y, quizás, la banda de heavy metal más importante de los años 90. En 1993, Robert Baird de Phoenix New Times escribió que la banda tocaba un caos ametrallador y que a los miembros les encanta atacar la religión organizada y el gobierno represivo. Varias bandas han citado a Sepultura como una influencia, incluidas Slipknot, Korn, Fatebred, Alien Weaponry, Krissium, Gojira, Between the Buried and Me, Shevalva, Bane, Toxic Holacost, Code Orange, Buyaa y Nels.